Como vosotras sabéis, ustedes saben que es el segundo año que se celebra la Semana Cultural para Mayores aquí en Totana. La verdad que tenemos muchísimo gusto en la asociación. Esto está, lógicamente, por la Asociación Nacional Popular de Pensionistas. Estamos muy agradecidos, sobre todo, la directora general que está aquí, de mayores, el alcalde, todos los concejales, la diputada también regional, Isabel, los concejales de cultura, de servicios, de haciendas, de urbanismo, y el presidente, por supuesto, de la asociación que lo tengo aquí también, que luego de él dirá algunas palabras. Es solamente agradeceros vuestra presencia, la vuestra y la de ustedes, la de vosotras, y que de verdad que la Semana Cultural, que nos sirva para algo, porque nosotros sí que estamos muy convencidos de que tenemos que luchar por los mayores, porque esa lucha es de todas. No es solo de Julia, ni de Luis, ni de aquí, de las autoridades, es de todos. Por lo tanto, espero que esta Semana Cultural nos sirva a todos para algo y podamos conseguir para las personas mayores una vida digna y, como yo digo, los años que nos queden de vida, que seamos felices. Buenas tardes y muchas gracias a todas. La verdad es que estamos encantados de estar aquí por segunda vez. Estamos luchando por el bienestar de las personas mayores, porque lamentablemente esta sociedad de hoy día, pues resulta que consideran que nosotros somos personas etéreas e impalpables. Es decir, no existimos y no es cierto eso. Tendríamos que ser una interrelación entre los jóvenes y las personas mayores por la sapiencia y la experiencia que nosotros tenemos, que de algo les servirían a las personas jóvenes. Y lamentablemente, pues estamos, como se dice, desaparecidos en combate. Entonces nuestra idea es luchar porque el bienestar de las personas mayores es muy importante. Y de aquí, pues queremos que se nos tengan en cuenta, que estemos en aquellos sitios donde podamos levantar la voz y decir, aquí estamos, estas son nuestras carencias, perdón, estas son nuestras necesidades y precisamente las personas políticas son las que nos tienen que ayudar, que también, como bien dice Julia, las empresas particulares también tendrían que ayudarnos. Desde aquí, pues darle gracias a la presencia de todas las autoridades, a la presencia de la televisión y de todos los que han venido y que estamos a vuestra disposición para seguir luchando por el bienestar que verdaderamente necesitamos las personas mayores. Muchas gracias y buenas tardes. Pues muy buenas tardes a todos. Es un privilegio y un honor estar aquí. Agradecer en primer lugar la invitación que me lanzó Julia en mi despacho hace unos meses junto con el presidente de la asociación. Agradecer al alcalde de este municipio, junto con su equipo de gobierno y a nuestra diputada regional su presencia en este acto y a todos vosotros que habéis tenido a bien en acompañarnos esta tarde. Es una tarde de alegría y de festejo, sobre todo para los miembros de la asociación, porque, como bien se decía, es el segundo año que se lleva a cabo esta Semana Cultural. Esta Semana Cultural que tiene lugar dentro de una semana de actividades en torno al Día de los Mayores, que es mañana. Mañana 1 de octubre es vuestro gran día, que debería ser a lo largo de todo el año, pero hay que enmarcar siempre una fecha para una celebración y mañana es vuestro día. Este año, por primera vez, desde el Gobierno regional se han realizado una serie de actividades que enmarcan dos semanas a lo largo de toda la geografía de la región murciana y se centran en mañana nuestra gran gala por el Día del Mayor en el Auditorio Víctor Villegas a las 7 y media de la tarde con la presencia de nuestro presidente Fernando López Miras. La Asociación Europea para la Investigación del Envejecimiento Activo y Saludable marcaba a la región de Murcia hace unas semanas como un lugar de referencia por el desarrollo de esas políticas en pro del bienestar de nuestros mayores. Prueba de ello es esta gran Semana Cultural que tiene acciones formativas, que tiene acciones lúdicas y que está completamente enmarcada dentro de todas las actividades que vosotros, como bien se dice, demandáis. Nosotros, desde el Gobierno regional y, por supuesto, desde el Gobierno municipal también, aquí nos tenéis a todos representados porque todos estamos a vuestra disposición. Los políticos tenemos una única labor que es la de servir y, en este caso, serviros a vosotros. No me gustaría que os fuerais con el pensamiento de que los mayores no están involucrados en esta sociedad. Vosotros sois lo principal, sois un pilar al que hay que devolverle todo aquello que nos habéis dado a lo largo de la vida. No tendremos tiempo de devolveros y agradeceros todo lo que habéis hecho por nosotros. Sí que os pido que nos dejéis escucharos y atender todo aquello que necesitéis. Creo que, bueno, es un acto importante el que hacemos hoy. Quiero felicitar al presidente, a la presidenta y saludar, por supuesto, saludarlo a la directora general, nuestra diputada regional, concejales que nos acompañan. Y quiero felicitarles por organizar esta semana con esa cantidad de actividades. Efectivamente, creo que sois una asociación que reivindiquéis muy bien las necesidades de las personas mayores. Y nosotros, como bien decía la directora, estamos obligados totalmente a oiros y a poner en práctica cualquier mecanismo que podamos haceros más fácil la vida. Creo que personas reivindicadoras como vosotras, organizando por segundo año como se organizan estas actividades, pues creo que le da aliciente a la asociación y desde luego reivindiquéis cosas con pie y cabeza y necesidades que las vivís vosotros mismos y personas de la asociación. Y nada más, desearos que paséis una jornada que lo visitaremos a lo largo de esta semana en las diferentes actividades. Desearos que sigáis trabajando de esta forma tan incondicional como lo estáis haciendo. Y, por supuesto, desde la Administración regional sé que se hace lo que puede con las personas mayores y desde la Administración local, dentro de las dificultades que tenemos, siempre estamos al lado vuestro e intentamos colaborar en la medida que podemos. Y nada más, que sean de provecho estas jornadas, aunque, como decía la directora, el día principal es mañana, pero llevo a varios días de actividades donde creo que van a ser de mucho provecho. Que paséis una buena tarde y que disfrutéis de estas jornadas. Muchas gracias.